Poniéndolas en funcionamiento, los muchachos de la obra, se han armado varios equipos, y son más de 200 los obreros que hay acá, más de 250 concretamente, que hay acá en la obra y han armado un campeonato relámpago que le hace bien, me comentaban que le hace muy bien al ingeniero, me comentaban que le hace bien la cancha porque distribuido el caucho, es bueno que lo pisen para que se distribuya adecuadamente. Así que bueno, acompañándolo a ellos, viendo las canchas que no estaban los otros días todas con césped sintético, y bueno, notable el avance de las sendas peatonales, de tránsito que hay, la verdad que es muy lindo, un complejo, lo mencionó el gobernador en el discurso que dio ante la asamblea legislativa, y esto va a quedar un complejo magnífico. Un preestreno porque es una necesidad de la obra y de la inspección de obra de que sean utilizadas estas canchas para pisarlas, para ver las condiciones, para que cuando se inauguren, se inauguren de la mejor manera, y bueno, esto era necesario y tuvimos la idea con la Secretaría de Deportes y con la gente del Ministerio de Obras Públicas, de hacer jugar ni más ni menos que a los trabajadores, a quienes construyeron esto, a quienes desde el primer momento, cuando este era un lugar abandonado, empezaron con el frío, con el calor, con el viento, con la tierra, que se bancaron todo eso y que hoy están disfrutando de estas canchas, que como dijo el gobernador, son para el pueblo de San Luis, y bueno, nos da mucha felicidad que la estén disfrutando de ellos y que pronto las pueda disfrutar el pueblo de San Luis, porque no hay nada más lindo que vengan a disfrutar en familia, a hacer deporte, y que haya sonrisas, alegría en un lugar que estaba abandonado y que ahora se transforme en un polo deportivo, social y cultural. Gracias a Dios, bien, ganamos, empatamos 5-5 y ganamos por penal, así que ganamos 3-2, 3-1, 3-1 y bueno, estamos esperando ahora para jugar con otro. Bueno, acá me dicen que tenés condiciones similares al Dibu Martínez. Me parece que sí, por lo menos me atajé 3-penal. Ah, muy bien, bueno, es demasiado ya. Olvidaste. ¿Trabajás en la obra también? Trabajo en la obra también. ¿Qué función cumplís? Soy maquinista y le mando una máquina y hice el laburo de las canchas también. Tenemos un equipo que también es adaptado, que son chicos sordos mudos, ¿viste? Tenemos 3, bueno, y a través de los chicos que van jugando y se van adaptando y vamos intercambiando con los chicos. ¿Qué rol cumple usted con el equipo? Yo sería como el técnico de ellos. Juego de delantero centro. Ah, delantero centro, bien, ya tenés bien definido ese puesto. Sí. Bueno, ¿y has metido algún gol ya? Sí, hoy metí 6. Ah, ¿sos goleador como tu abuelo? Sí. ¿Qué tal? Bueno, imagino que te gustaría después seguir de grande jugando en estas canchas grandes así también, ¿no? Sí, me encantaría. Oye. Muy Great. Oh. Vamos.